Muy buenas tardes queridos maestrantes de literatura infantil y juvenil del Ecuador como siempre para mi es un gusto, un honor y un privilegio el poder dirigirme a ustedes sobre todo en tratándose del último módulo teórico que vamos a abordar quiero precisamente por eso felicitarles por haber llegado a la cima de esta pequeña cumbre, altura que es la maestría de literatura infantil y juvenil y haber aprobado todos los escollos anteriores sin embargo como decía el gran pensador Alfredo Andrés Guerrero cuando uno asciende a la cima de una montaña recién se da cuenta ahí que hay otras más altas y más altas cada vez y cada vez que nosotros coronemos una cumbre nos va a suceder lo mismo pero ese es el destino del ser humano sobre todo el ser humano que trata de superarse siempre tratar de caminar, de ascender, de llegar a una cima y de coronar muchas simas más muy bien, en esta tarde y aproximadamente durante una hora y media yo voy a tratar de comentar el libro de Leonor Bravo Velázquez denominado Análisis de Textos Representativos de la Literatura Infantil y Juvenil del Ecuador y voy a dejar unos 30 minutos, los 30 minutos restantes entre las 3 y media y las 4 de la tarde para que desde todo el país puedan ustedes hacerme las preguntas que bien tengan para tratar de resolverlas aunque como ustedes saben la verdad no está nunca en una sola persona sino en muchas, ¿no? y entonces hay que rescatarlas entre esas personas y esos libros y muchas otras fuentes de conocimiento voy a tratar de pasar todos estos cuadros en los cuales hay recomendaciones generales porque ustedes ya las conocen es más, no solamente que deben saberlas de memoria sino que tienen que haberlas aplicado en todos y cada uno de los módulos que ya han aprobado no obstante me detengo en este para reiterarles que cualquier inquietud, cualquier problema no duden nunca en dirigirse a mí ya sea a través del correo electrónico, del teléfono para preguntarme cualquier cosa y a los maestrantes que están en Quito o en los valles también siempre he tenido el gusto de recibirles, de hacerme un tiempo en la oficina para poder absorber cualquier inquietud que tengan como ustedes saben bueno, en la guía didáctica habrán podido darse cuenta de que nos hemos acoplado a los cuatro ejes semánticos en los que ha dividido su libro la autora Leonor Bravo de tal manera que vamos nosotros a seguir precisamente esos ejes no en el orden en el que ella ha ubicado a los autores sino más bien tratando de ver cuáles han sido las cimas, las cumbres de las letras para niños y jóvenes en el Ecuador también quiero poner énfasis en algo que dije en el módulo anterior cuando hablábamos de los clásicos de la literatura infantil y juvenil latinoamericana que siempre pondremos énfasis en un enfoque analítico y no histórico descriptivo porque la experiencia de muchísimos tesistas que han presentado sus trabajos y que les han sido devueltos ha sido precisamente el que han caído en ese enfoque histórico descriptivo recuerden ustedes de que la palabra mágica clave en esta maestría es análisis y que tiene un complemento indispensable ese análisis debe ser literario entre las decenas de trabajos que han llegado a mis manos se repite casi siempre por ejemplo lo relacionado con los valores humanos si es que esta fuera una maestría en pedagogía o en filosofía estaría bien porque los valores humanos los valores en general como ustedes saben son una parte de la ética y la ética una parte de la filosofía pero este es un módulo perdón, esta es una maestría o un posgrado en literatura entonces cuando ustedes seleccionen sus temas hagan sus tesis por favor diríjanse al análisis literario específicamente por otro lado también y para evitarles a ustedes y a nosotros pérdidas de tiempo traten de que los autores que elijan hayan escrito en español, en castellano incluso hay autores españoles estaba revisando ayer tarde por ejemplo el proyecto de tesis de una maestrante que proponía el nombre de un autor aparente español pero que aparentemente escribió el idioma castellano pero ella olvidó que este era un autor gallego como ustedes saben en España hay varios idiomas oficiales que coexisten como el euskera, como el catalán y como el gallego precisamente entonces yo le preguntaba si es que ella dominaba el gallego porque solamente así podríamos aceptarle un 50% y por otro lado el director de tesis también tendría que dominar ese idioma solo entonces se podría autorizar por ejemplo una tesis de un idioma extranjero diferente evitense entonces problemas posteriores por otro lado entonces si es que ustedes van a utilizar por ejemplo textos narrativos y quieren utilizar enfoques narratológicos hagan uso de todo aquello que han aprendido ya en módulos anteriores como teoría de la literatura infantil y juvenil y bueno sin más empecemos entonces este nuevo viaje que ya no es ni por el mundo ni por América Latina sino en esta vez por nuestro querido país ante todos mis queridos amigos debemos recordar que a pesar de que se habla de una de un boom de literatura infantil y juvenil ecuatoriana y aun cuando esto fuese real los árboles no crecen sin raíces todo consecuente tiene un antecedente entonces tenemos que volver un poco la mirada atrás y decir a este boom le presidió con toda seguridad una generación de escritores que ya en el mismo siglo XX empezó a sembrar los pininos para el desarrollo de esta literatura pero incluso antes del siglo XX debieron haber existido otras personas otros próceres otros precursores otros pioneros y con toda seguridad vamos a llegar así a muchos siglos antes al mismísimo siglo XVI en el que vamos a encontrar que ya existe existen atismos de una literatura infantil ecuatoriana a pesar de que en esos siglos nosotros no existíamos como país con ese nombre aunque éramos posiblemente una real audiencia aunque éramos un departamento del sur aunque tuviésemos el nombre que tuviésemos sin embargo en lo que hoy es el territorio ecuatoriano nacieron y desarrollaron su obra muchísimas personas y hay por ejemplo un estupendo tema para una tesis de grado que si alguien todavía está indeciso yo quiero sugerirles con todo el entusiasmo pero empecemos a hablar un poco de estos precursores y veamos cuáles han sido algunas de sus características en primer lugar su producción ha sido pequeña una producción exigua una producción ínfima mínima y que no ha sido sistemática sino casual aunque hay personas que dicen que no hay casualidades sino causalidades en el caso de la literatura infantil ecuatoriana de los primeros siglos sí porque han existido escritores que escribieron sobre diferentes temas y se refirieron a diferentes públicos y por ahí de una manera casual escribieron algo para los niños entonces no podríamos decir que ese es un escritor de literatura infantil alguien que escribió un poema un cuento difícilmente podríamos llamar considerarlo así y por otro lado su producción ha sido muy pequeña exigua como decimos en ese cuadro ¿no es cierto? por otro lado ustedes saben que la literatura puede ser enfocada según su objeto según su destinatario según el medio según etcétera en este caso si pensamos en la literatura según el destinatario no hubo en los primeros siglos una literatura que pensara en los niños y en los jóvenes ¿no? se escribió sencillamente en unos casos con el tema del niño o del joven o en otros tal vez tratando de utilizar un lenguaje diferente pero en realidad no se pensó específicamente ni en el niño ni en el joven por otro lado hubo al contrario de lo que sucede hoy en el siglo XXI y lo que sucedió en todo el siglo XX un predominio de la lírica sobre la narrativa esto quiere decir que hubo mucho más poetas que novelistas que relatistas repito todo lo contrario de lo que sucede en el actual momento y finalmente anotamos como característica de esta literatura de los precursores que era una literatura llena de valores explícitos es decir que se quería hacer hincapié se quería enfatizar en lo religioso en lo moral en lo cívico ustedes saben que esa literatura no gusta a los niños tiene que ser de una extremada calidad estética para que a pesar de que tenga esta característica llegue a gustar y vamos a ver algunos ejemplos yo he buscado por ejemplo en la historia de la literatura ecuatoriana del erudito del especialista Hernán Rodríguez Castelo cuáles han sido algunos de esos escritores que escribieron para los niños y jóvenes y encontraron que su literatura está tiene como una especie de misión adoctrinar enseñar pero esa no es la esencia de la literatura la esencia de toda literatura incluida la infantil y la juvenil es deleitar eso quiere decir que la función clave de la literatura infantil es la estética no la ética por eso yo rechazo un poco que haya tantos proyectos de tesis que quieran anclar en los valores humanos los valores son importantes pero no es lo más importante dentro de la literatura en la literatura infantil y en toda literatura lo importante es la función estética la calidad ver cómo se ha construido cómo se ha estructurado cómo se ha logrado hablar de una forma propia que además interese a los destinatarios entonces un poco siendo estas las características veamos cuáles fueron algunos de esos precursores para ustedes en pleno siglo diecisiete tenemos a Jacinto de Evia quien fue un excelente poeta que escribió entre otras de sus producciones algunas que están destinadas a los niños entre ellas por ejemplo esta que lleva el nombre de ramillete de varias flores poéticas antes de pasar a otro autor quisiera para que ustedes saboreen un poco como lo hicimos en el módulo anterior cómo escribió este hombre hace tantos siglos he traído yo para leerles algo de Jacinto de Evia él dice precisamente en el ramillete de varias flores poéticas dame un ánimo bueno el poema se llama dícese la buena aventura a Cristo se supone que una gitana toma la mano al niño Jesús y le lee la suerte entonces la la narradora en este poema porque en los poemas también hay a veces voces narrativas ¿no cierto? aquí le toma la mano bueno en primer lugar le dice dame una limosnita niño bendito dame las buenas pascuas en que has nacido niño de rosas dale a la gitanita paga de glorias si me das la mano infante divino la buena aventura verás que te digo le toma entonces supuestamente la mano y empieza a leérsela y le dice miro aquí la raya que muestra que a un niño verterás tu sangre baño a mis delitos serás de tres reyes rey reconocido y a este mismo tiempo de un rey perseguido ya ustedes vayan poniendo todos esos nombres ¿no cierto? Herodes Baltasar etc en tu propia patria con ser el rey mismo vivirás humilde vivirás mendigo acuérdese que Jesucristo no fue precisamente a su pueblo natal porque allí le repudiaron hoy y el mismo dijo en la biblia que nadie es profeta en su tierra en tu propia patria con ser el rey mismo vivirás humilde vivirás mendigo dame una limosnita niño bendito dame las buenas pascuas en que has nacido miro es otra raya que es de tu martirio morirás en libra si naciste en virgo tendrás corta suerte aun de los amigos uno de los cuales lo traicionó ¿no cierto? pues de un paniaguado tu te verás vendido a los treinta y tres oh con que prodigios dejarás la vida de amores rendido si el cruzado leño fue de tu cuchillo cuchillo de palo cortará tus bríos dame una limosnita niño bendito dame las buenas pascuas en que has nacido miren a pesar de que este es un español un castellano arcaico sin embargo con toda seguridad ustedes coincidirán conmigo que se lo puede no solo leer sino disfrutar y que con toda seguridad este es un poema que puede llegar a un niño y conmoverlo ¿verdad? porque que calidad a pesar de que hay un interés hay un trasfondo religioso explícito sin embargo la calidad hace que supere todas esas ataduras que a veces deshacen a la buena literatura muy bien entonces Jacinto de Herria es uno de estos precursores y veamos enseguida a otro de los grandes de este grupo que es Rafael García Goyena ahí tiene ustedes nacido en 1766 siglo XVIII muerto en 1823 siglo XIX un hombre que un poco vivió entre dos siglos él es un gran fabulista y aunque los guatemaltecos dicen que es de ese país pues nosotros sabemos que nació en Guayaquil vivió en Guayaquil durante muchos años lo que sucede es que después emigró a Guatemala pero este es uno de los grandes fabulistas del Ecuador precisamente y perdonen que salpique con experiencias testimonios y recuerdos esta charla esta videoconferencia hace unos días recibí de una tesista un plan de tesis en que me proponía en que se proponía analizar las fábulas de Félix María de Samaniego como ustedes saben Samaniego es español Samaniego recreó las fábulas de Sopo y entonces ahí también ya de pronto había un pequeño problema que quien se metió a hacer este análisis tenía que también trabajar con las fábulas de Sopo tendría de alguna manera que no dominar pero conocer el griego pero esa no era el obstáculo principal lo principal era que las fábulas de Samaniego no son precisamente las más infantiles el que vivió medio áblico cortesano trataba de dirigirse a las personas mayores de la corte con el afán de moralizar tanto a ellas como a sus hijos entonces yo le decía pero por qué usted teniendo tan buenos habiendo tan buenos faulistas en el Ecuador por qué se va a escoger precisamente a uno de los más complicados del extranjero si es que usted desea siga con él pero cuando me decía ¿y cuál por ejemplo cuál faulista del Ecuador? bueno se mencionaba este nombre Rafael García Goyena y le mencionaba otro nombre Pablo Aníbal Vela miren ahí dos grandes faulistas de los cuales nadie se ha acordado sigo sugiriendo estos dos nombres y estas dos obras para que puedan ser motivo de análisis no solamente de tesis sino de críticas de comentarios de reseñas de investigaciones de toda clase ¿no es cierto? muy bien de Rafael García Goyena tenemos aquí una muestra para la muestra basta un botón dice miren como escribe este señor que vivió entre los siglos XVII y XVIII se llama el pavo real y dice un soberbio pavo real de pluma terza y dorada con brillanteza adornada se paseaba en su corral el perturbante animal con aire de señorío miraba el rico atavío de su pluma pero pudo aun en su elogio no pudo decir este pico es mío miren ustedes de que manera tan elegante él justiga a aquellas personas que son pura apariencia pero el rato de hablar no son capaces de decir tres palabras aunque sean candidatos presidenciales no es cierto miren ustedes como algo escrito hace varios siglos puede tener vigencia en la actualidad y miren ustedes como este texto no le pide favor a ninguno de los grandes fabulistas como La Fontaine como Samaniego como Fedro si ustedes miran su estructura sus figuras literarias sus rimas consonantes etcétera etcétera van a ver que se trata de un gran escritor y por eso es que lo hemos incluido en este pequeño paseo por nuestra literatura infantil y juvenil y luego tenemos a alguien a que ustedes me dieran pero Olmedo el cantor de la boda a miñarica de la victoria de Junín el gran poeta épico también lo incluimos entre los precursores de la literatura infantil yo les diría si en realidad escriba muy pocos poemas para los niños pero uno de estos que se llama Alfabeto para un niño aunque está cargado de moralismo y a ratos de didactismo sin embargo vale la pena que lo conozcamos lo apreciemos lo analicemos como es muy largo solamente voy a hacerles conocer algunas estrofas pero este alfabeto para un niño obviamente como su nombre lo indica va tomando cada una de las 29 letras del alfabeto y con cada una de ellas construye una estrofa así por ejemplo con la A dice amor de patria comprende cuanto el hombre debe amar su Dios sus leyes su hogar y el honor que los defiende con la B bondad bella calidad que siempre logra que siempre logra alabanza aplausos y premio alcanza inmensa felicidad con la C candor en toda expresión callar lo más que pudieres muy cortés con las mujeres pero sin afectación con la D Dios es el sabio creador que conserva y ama al hombre sea cual fuera su nombre condición secta y color con la E estudio y aplicación forman a la juventud y emulación de virtud sin envidia ni ambición con la F franqueza nunca indecencia usa en la conversación disimulo y no ficción libertad nunca licencia con la G gratitud siempre al favor es un deber justo y grato y es por eso el hombre ingrato y por eso el hombre ingrato es un monstruo que da horror con la H o no es en sumo grado el alma del ciudadano sin honor es miembro vano o pernicioso al Estado y así por el estilo va tomando las letras del alfabeto como una especie de pretexto didáctico y termina y al final cuando ya ha utilizado todas estas letras del alfabeto termina diciendo estas reglas niño amado te harán un niño gracioso un joven mundo honoroso un hombre bueno y honrado y un anciano respetado que a sus iguales auxilia sus diferencias concilia con bondad no con rigor y muere siendo el honor de su patria y su familia y ahí José Joaquín de Ormedo en su intento de escribir para los niños como ustedes ven el lenguaje es ya un poco arcaico pero sin embargo las ideas son vigentes ahí lo único que viene a afectar tanto al poema es esta intención didactista y moralista porque al niño no le gusta que le digan lo que tiene que hacer por eso en tratándose de poesía como yo les decía en el módulo anterior a los niños de hoy les gusta la poesía irreverente como la de la argentina María Elena Walsh como la del cubano Antonio Orlando Rodríguez o esa poesía también especial y diferente en lo objetivo como la del colombiano Jairo Aníbal Niño ¿no es cierto? ya Olmedo ya Gabriela Mistral ya ciertos poetas que fueron clásicos en su momento hoy van perdiendo adeptos en la preferencia de los pequeños lectores y culminando el siglo XIX y empezando el siglo XX tenemos al que podríamos llamar el último de este grupo de precursores y es el azuario del austral Manuel J. Calle el famoso Tuerto Calle Manuel de Jesús Calle él es famoso especialmente por haber sido uno de los periodistas más rebeldes nosotros nos hemos caracterizado por tener periodistas de una rebeldía antológica ahí está Juan Montalvo ¿no es cierto? un hombre que hizo temblar a los tiranos ¿no? un hombre que combatió al poder desde sus escritos que fue prácticamente el verdugo el temor de García Moreno de Vintimilla y de cuánto presidente que se ponía a desgobernar coincidía coincidió con la época de Juan Montalvo tenemos pensadores como Peralta tenemos hombres del Fuste de Manuel J. Takaye que fue uno de los más ácidos periodistas que tuvo nuestro país es una gloria del periodismo ecuatoriano y por eso es tan importante que un hombre de ese valor haya pensado en los niños y en los jóvenes y él sí pensó ya no es que él escribió sin querer sin pensar en el destinatario porque en los prólogos de sus libros tanto en las leyendas del tiempo heroico cuanto en las leyendas históricas de América él declara que escribe esto pensando en los niños y en los jóvenes de su país y entonces él relata especialmente todos aquellos acontecimientos de la guerra de la independencia y ahí vemos nosotros retratadas las vidas de los héroes de los próceres ahí Bolívar por ejemplo es uno de los grandes protagonistas Sucre Marmelita Sáenz todas aquellas personas que los niños estudian en los textos de historia pueden verlos recreados estéticamente en estas obras ustedes son maestros en su mayoría no dejen de leer y hacer leer a Manuel J. Calle y de pronto si alguno quiere también meterse a investigarlo mucho mejor estoy terminando de no es más he dado ya el visto bueno una de las tesis que se ha hecho sobre este autor y creo que es precisamente una de las tesistas que se va al grado de las pocas tesistas esto no les digo con el con el afán de atemorizarles sino sencillamente de que vean ustedes que se han metido a una maestría que no regala nada una maestría en la cual ustedes se ganan todo recuerdo que cuando empezamos esta maestría se matriculó un grupo de 56 personas y ya vamos a graduar a los primeros magísteres en el mes de febrero pero de los 56 vamos a graduar con pena les digo esto únicamente a 12 los demás tendrán que esforzarse un poquito más y esperar al siguiente semestre pero bien sigamos hablando entonces de nuestros autores los que han hecho de la literatura infantil ecuatoriana los que han hecho grande a nuestra literatura infantil y aquí está un poco ya les hablé hace unos minutos del gran Pablo Aníbal Vela poeta boyaquileño también un hombre que tenía una oratoria increíble que llegó a ser candidato a la presidencia de la república que fue senador que fue periodista también yo tuve la suerte de conocerlo cuando yo era niño y él era presidente del círculo de la prensa el congreso de su época lo coronó antes se acostumbraba a coronar a los poetas se coronó por ejemplo a Remigio Crespo Toral y entre otros a Pablo Aníbal Vela este gran poeta escribió para los niños un hermoso libro que se llama lo que no dijo Esopo yo he traído también para leerles algo de Pablo Aníbal Vela para que no nos quedemos solamente con el nombre del autor sino que saboremos un poquito la manera en la que él escribió de él he traído una fábula porque él es el gran fabulista de la literatura infantil ecuatoriana con tempo digamos de comienzos del siglo XX y el libro lo que nos dijo Esopo es un fabulario todas son fabulas la casa y la torre entonces para ustedes no te empines tan alto le decía la humilde casa a la orgullosa torre quien como tú se eleva siempre corre peligra de caerse cualquier día nadie puede tenerse a buen seguro si le falta la base suficiente y me parece que lo más prudente es no levantarse con porfiado apuro y contestó la torre en su locura tu envidia no me importa ni me asombra me dices esto porque te hago sombra y no puedes llegar hasta mi altura poco después cuando escalaba el cielo la valiosa torre en su porfía se hundió la base que le sostenía y todo su esplendor se vino al suelo al hombre vanidoso así le pasa despecia los de abajo se alza de hombros y al caer como la torre hecho ya escombros vuelve a ser menos que la humilde casa notan ustedes la musicalidad la armonía perfecta en la forma y sin embargo en el fondo también ideas que son completamente vigentes yo creo que este es un autor que no ha perdido vigencia y que bien podría deleitar el lenguaje y el imaginario de cualquiera de nuestros niños de hoy desafortunadamente es un hombre olvidado por eso mismo yo les sugeriría que ustedes busquen investiguen regresen a él y hagan de este escritor uno de los preferidos de sus estudiantes dejamos atrás entonces este pequeño grupo al que le hemos llamado de los precursores ¿no es cierto? estos términos son términos que yo he puesto y que no necesariamente corresponden no tienen que ser fijos esta es una apreciación mía ¿no? que trata de armonizar con el libro el texto principal el de Leonor Bravo yo he tratado un poco como de ir segmentando solo para efectos didácticos diversos grupos ¿no? entre los cuales el más numeroso obviamente va a ser el contemporáneo en este grupo de primeros y fundadores ustedes van a ver que las características son las de que su producción ya no es exigua sino que es más abundante y es además reiterada estos escritores ya empiezan a mirar al niño cuando escriben sus obras y lo empiezan a tener como destinatario de las mismas ¿no? ya no es que escribió que alguien escribió algo y por casualidad había un tema infantil no en esta vez ya estos pioneros y fundadores reconocen al niño como sujeto de sus lecturas y al tiempo que escriben por ejemplo poemas que escriben cuentos empiezan a teorizar sobre la literatura infantil y juvenil y esto es lo valioso porque cuando alguien empieza a reflexionar a teorizar a escribir ensayos quiere decir que se dio cuenta de que al interior de esta literatura existen grandes polémicas en el tiempo de estos pioneros y fundadores por ejemplo nadie daba un centavo por la literatura para niños hoy posiblemente está en boda en auge todo el mundo habla de ella se venden mucho los libros pero en ese entonces era una literatura despreciada ¿quiénes fueron estos pioneros y fundadores? en primer lugar Darío Guevara Mayorga Darío Guevara cuyo nombre lleva en este momento el premio de literatura infantil más importante que tiene el Ecuador y que es convocado por el municipio metropolitano de Quito no es precisamente según mi modesto criterio el gran creador a pesar de que él escribió cuentos escribió poemas escribió novelas pero para mí su creación es bastante pobre por decirlo menos pero en cambio para mí Darío Guevara es el gran motivador impulsador folclorólogo y ensayista de la literatura infantil es una de las personas que les dice hey sociedad amigos también hay niños que necesitan leer y no podemos seguir dándoles solamente lo extranjero empecemos a darles una literatura ecuatoriana también y precisamente por ese afán de darles este tipo de literatura él mismo se pone a escribir pero repito yo no creo que su mayor acierta estuvo en su obra creativa pero sí en su obra ensayística yo les cuento por ejemplo que para elaborar una de mis obras que se llama La Píro La Dídola que es una colección de lírica de tradición oral en doce tomos en la cual hay adivinanzas trabalenguas coplas arrullos dichos decires adivinanzas juegos canciones etc etc para poder yo haber elaborado esa serie tuve que basarme en algunos autores entre los cuales el principal fue Darío Guevara Mayorga y les digo incluso en que obra fundamenté yo las mías en la obra Folclor del Corro Infantil Ecuatoriano una estupenda obra que les recomiendo pero también me basé en la obra de un benemérito investigador brasileño que vivió mucho en el Ecuador que se le ama o se le llamó porque parece que murió ya Pablo de Carvalho Neto bien y en otros también como Justino Cornejo como Juan Leomera pero aquí pago mi deuda de gratitud a Darío Guevara contándoles esto Darío Guevara fue además el primer presidente de lo que se conoce como IBI lo que hoy se llama Girándula IBI como ustedes saben son las siglas en inglés de International Board on Books for Young People en otras palabras Organización Internacional de Libro para Niños y Jóvenes que es quien convoca al premio Hans Christian Andersen cada dos años y hace congresos mundiales y publica una revista que se llama Book Bird o el libro pájaro y generalmente en cada país hay una sección nacional de este organismo entonces Darío Guevara fue el primer presidente de esta organización aquí en el país hasta el año 76 en que murió en ese entonces yo tuve el honor de tomarle la posta y dirigí la sección nacional hasta 1986 luego me tomó la posta a mí Renan de la Torre hasta el 90 en el 90 Mercedes Falcone y 10 años después Leonor Bravo que acaba de culminar su periodo y a partir de este año 2013 Juanita Neira es la nueva presidenta de Girando la sección ecuatoriana de IBI muy bien miren ustedes como un solo nombre nos lleva a hablar de tantas y tantas incidencias relacionadas con nuestra literatura para los niños por otro lado estuvo Manuel del Pino Andrade que fue creador de la cátedra de literatura infantil en el colegio Juan Montalvo cuando Juan Montalvo era normal cuando formaba maestros junto a Florencio Delgado Ordóñez que fue mi padre yo estoy muy orgulloso de ser su hijo y él fue también el creador de la cátedra de literatura infantil en otro colegio normal en ese entonces el Manuel Lacañizares juntos del Pino Andrade y Delgado Ordóñez escribieron un libro que fue clásico en su momento que se llamó algo así como manual de literatura infantil y era utilizado por todos los normalistas de su época yo he contado también que por defender esta cátedra en la época de la dictadura militar mi padre fue cancelado y apresado pero creo que eso contribuyó a hacer más grande su nombre luego echemos un vistazo a este gran poeta para mí quizás la cumbre de la poesía ecuatoriana de todos los tiempos un hombre que nos ha representado en el mundo que ha llevado la bandera de Ecuador como diplomático que fue por todos los continentes y que ha escrito poesía pero de la mejor se duda mucho se polemiza que Carrera Andrade sea un poeta para los niños yo tengo un ensayo que escribí hace algunos años que se titula Carrera Andrade para niños entre signos de interrogación y en algo más de 20 páginas trato de probar que sí es para niños pero bueno esa es sencillamente una un trabajo de investigación no es la verdad cualquiera puede probar lo contrario y para mí Carrera Andrade para niños está especialmente en un libro que se llama Microgramas pero no solamente ahí en el trabajo que les nombro yo tuve que examinar toda su obra poética por fortuna la Casa de la Cultura Ecuatoriana hace muchos años publicó en un solo tomo las obras completas de Carrera Andrade me di el trabajo de leerme ese libro de casi 800 páginas e ir viendo cuál de esos poemas podría gustar a los niños y ser entendido y asequible por su lenguaje sus figuras etcétera etcétera pero generalmente se lo asocia y a quienes aceptan a Carrera Andrade como poeta para niños lo asocian con los poemas de este libro llamados Microgramas estos famosos microgramas son los que en Japón y creo que ahí Carrera Andrade cuando él fue el bajador en Japón aprendió la técnica del Haiku porque en japonés un micrograma es un Haiku y ya en nuestro país también existen muy buenos cultores del Haiku hay una escritora guayaquileña no recuerdo en este momento su nombre que acaba de publicar un libro de Haikus pero aquí en Quito tenemos al poeta Ramiro Jiménez que ya va por su segundo o tercer libro de Haikus entonces esta es influencia de Carrera ¿cómo son estos Haikus? son pequeños poemas condensados en los que se define algo comparándolo con otra cosa yo quisiera contarles al respecto una experiencia que tuve en Buenos Aires hace muchos años alguna vez fui joven y en aquella oportunidad estaba ahí invitado a un seminario internacional de literatura para niños y un periodista argentino que entonces vivía ahí Andrés Oppenheimer vino al recinto y nos invitó Adero dijo usted una señora de Panamá usted un señor de Argentina y usted el ecuatoriano que era yo vámonos a una escuela a hacer una experiencia literaria que va a ser reportada en la revista Siete Días él era el reportero de la revista Siete Días de Buenos Aires de Argentina y entonces nos pidió que cada uno de nosotros desarrolláramos una experiencia con los chicos y cada uno hizo lo suyo se defendió como pudo pero lo que quiero contarles es lo que hizo el argentino que se llamaba Aaron Cupit un judío un argentino de raíces judías que ganó el premio lazarillo en ese año premio muy importante en España y entonces él les dijo a los chicos chicos yo les propongo que juguemos a imaginar yo les digo el nombre de una cosa y ustedes me dicen sin pensar mucho a que se les parece y así empezó el juego y le preguntó en ese entonces imagínense ustedes hace cuantos años sería esto estábamos en plena guerra del Vietnam en el mundo que es en Vietnam y el niño dijo un león hambriento eran chicos de 9 a 11 años no eran jóvenes eran niños después le preguntó a una niña que es para ti un huracán y la niña le dijo sin pensarlo mucho Dios que estornuda luego le preguntó a otro chico como es que es para ti un pájaro y el niño le dijo un helicóptero que canta bueno escuchamos maravillados una serie de respuestas cuando yo regresé a mi país hice una experiencia similar que también dio resultado en fin pero por qué les cuento todo esto porque esas respuestas en esas respuestas en ese juego está la esencia del microgramo y por eso quiero también leerles algunos microgramas de carrera Andrade para que en su momento ustedes también no le tengan miedo a usar esto con los chicos hay muchas personas que dicen que no es esto no es para niños yo les digo que sí y lo he probado en algunos documentos para ustedes entonces un micrograma que se llama lo que es el caracol dice caracol mínima cinta métrica con que mide el campo Dios que es el pescado canuto vivo y rosado escribe ceros de vidrio en la redoma el pescado y el guacamayo el trópico le remienda con candelas y oro su manto hecho de todas las banderas que es una ostión son ostiones que deben haber ustedes pegado en vasos no es cierto en un guayabo o en un chuchaque ostión de dos tapas tu cofre de calcio guarda el manuscrito de algún buque náufrago y el colibrí el colibrí agujatorna sol pespuntes de luz rosa da en el tallo temblón con la hebra de azúcar que saca de la flor y admírense la tortuga la tortuga en su estuche amarillo es el reloj de la tierra parado desde hace siglos y acá voy a seguirles leyendo muchas más porque realmente son maravillas no es sabiduría comprimida diminuta tortuga vegetal cerebro de duende paralizado por la eternidad alfabeto los pájaros son las letras de mano de dios mecanografía sapo trasnochador tu diminuta máquina de escribir teclea en la hoja en blanco de la luna ya no hay máquinas de escribir ya los teclados de los ordenadores modernos ya no suenan como sonaban las antiguas máquinas de escribir pero si ustedes las conocieron o las recuerdan van a aquilatar mejor estos microgramas de Jorge Carrera Andrade voy a tener que ir un poquito más rápido porque queda mucho por decir y muy poco el tiempo que nos resta aquí tenemos al lojano al excelso poeta y pensador y escritor lojano Manuel Agustín Aguirre de él me conmueve mucho uno de sus poemas que se llama La Casa de Valdivieso en donde el protagonista es un niño negro al que los dueños de la casa torturan injustamente porque un día se pierden unas cucharas de plata y le queman las manos y le hacen cualquier cantidad de horrores y tiempo después descubren que esas cucharas estaban en otro sitio y claro ni siquiera hay una disculpa tampoco un perdón pero también me subyuga su capacidad de metaforización también hay una tesis en curso sobre pies desnudos de Manuel Agustín Aguirre que la estoy dirigiendo y que está muy bien planteada por supuesto y quisiera de él también a pesar de que ya dije no voy a leer más poemas porque no me va a alcanzar el tiempo pero a ver quisiera leer es un poema último corto también que se llama Los Amigos Pequeños todos los poemas de los que estoy hablando Ríos Amor el de mi infancia la casa de Valdivieso tus juguetes y este Los Amigos Pequeños forman parte de este poemario pies desnudos que en algún momento me estoy refiriendo a 1970 y algo yo descubrí en el estudio de mi padre mi padre tenía una biblioteca muy amplia y selecta y descubrí este libro en ese entonces Manuel Agustín Aguirre no era considerado poeta para niños nadie hablaba sencillamente él era el rector de la Universidad Central había escrito libros sobre economía pero no era considerado dentro de la literatura infantil y entonces me encontré yo una noche este libro y me puse a leer y vi que una buena parte de esos poemas no eran para niños en realidad pero que había unos 40 o 50 poemas excelentes excelentes y que no podía dejar de recomendar para los chicos entonces escribí un artículo en la revista Reigners de ese año debe haber sido 1974 tal vez y lo presenté como poeta para niños dije este es un hombre esta es una poesía que no puede ser ignorada por los niños de nuestro país y del mundo del mundo de habla hispana al menos entonces para que vean ustedes si tuve o no razón les voy a leer este pequeño poema que se llama Los Amigos Pequeños dice así Bigotillo del cien pies el ratoncito en la cueva y la cigarra tocando su guitarrita de cerda la lombriz con su bastón tanteando como una ciega el grillo salta que salta con sus pintadas muletas sube y baja el caracol con botas de siete leguas que el gusano encoge y tira su acordeón que nunca suena lleva en el dedo un anillo de brillantes la luciérnaga y el sapo orondo de un golpe se traga la luna llena acaso este poema le pide favor a cualquiera de los grandes poetas que escribieron para niños como federico garcía lorca como salinas como cualquiera como sabines yo creo que no creo que esta es una auténtica joya y como tal tiene que ser tratada y por eso hay que rendirle homenaje a este gran lojano este es otro autor de primera miren ustedes que acaba de cumplir cien años el doce de octubre me parece que el seis de octubre de mil novecientos doce cumplió cien años este gran hombre de quien me aprecio y me enorgullezco no solo de ser su amigo sino de haber sido su alumno en la universidad tuve la suerte de que me diera varias cátedras literatura española gramática estructural y análisis literario un sabio un auténtico sabio pero sobre todo un gran escritor un notable gramático Gustavo Alfredo Jacome el único ecuatoriano e iberoamericano que se atrevió no solamente a contradecirle a la academia a la real academia española de la lengua sino a hacerle notar algunos errores que había en uno de los libros que había publicado la real academia española de la lengua y ellos tuvieron que reconocer esos errores y agradecerle claro haciendo con una expresión que no debe haber sido la más alegre pero reconociendo la sabiduría de este hombre Gustavo Alfredo Jacome tiene poemas estupendos tiene publicados aproximadamente siete poemarios para niños es un autor digno de figurar en cualquier tesis de grado y así mismo me parece que como que no le han parado muchas bolas a este hombre como que se han olvidado de su figura y sin embargo repito ya en 1943 con este libro que aparece ahí luz y cristal ganó el Planeo Nacional de Literatura Infantil otorgado por el Ministerio de Educación y dos años después la editorial Capeluz en Buenos Aires le publicó un hermosísimo libro de pastas duras papel cuché y a todo color que se llamó Ronda de la Primavera pero ahora por el tiempo solo quiero leerles un fragmento de uno de los poemas que más me gustan escritos por él para los niños que se llama El ratón Crispín solo un fragmento porque es un poema muy largo tan largo como esos de Rafael Pombo como los de los grandes clásicos latinoamericanos que ustedes estudiaron el mes pasado ¿no es cierto? este es nuestro Pombo ecuatoriano la corte imperial del rey Don Crispín señor de las ratas va a dar un festín por ser cumpleaños del príncipe real asisten condesas de colas muy tiesas a los príncipes reales de finos modales con regias coronas torcidos mostachos y asintotizonas que luces más claras en todo el castillo que joyas más caras que aromas que brillo que alegre la fiesta y bueno podríamos seguir pero repito quiero dejarles con las ganas para que ustedes terminen de leer este poema de este hombre que repito en este momento ya en el año 2013 va para los 101 años lúcido y como siempre afable y sin embargo un hombre de estas calidades miembro de número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua premiado internacionalmente con novelas que han sido traducidas a varios idiomas ni siquiera ha sido sujeto de ningún tipo de reconocimiento ni premio acaso se le ha otorgado el premio Eugenio Espejo acaso se le ha brindado como a otros una pensión vitalicia acaso en su pecho se ha puesto aunque sea una medalla de lata el país le debe muchos reconocimientos a este hombre ojalá ustedes académicamente lo hagan y aquí vemos al gran Adalberto Ortiz nuestro país riquísimo étnicamente multiculturalmente tiene grandes poetas negros que han escrito una poesía o un relato de primera Ortiz fue también embajador nuestro ante la UNESCO escribió novelas escribió poemarios y también escribió para nuestros niños por fortuna algunos de los más hermosos poemas de nuestra literatura infantil para muestra basta un botón portate bien mi morito pa' que yo te dé café porque si viene la tunda la tunda te va a coger no te escondá mi negrito que ya te voy a buscar y si la tunda te encuentra la tunda te va a entundar bueno y sigue el poema es bastante más extenso ¿no? entonces miren ustedes si nos ponemos a analizar solamente el lenguaje tendríamos para escribir muchísimas cosas interesantes hagan de este autor uno de sus preferidos aquí vemos a Eugenio Moreno Heredia Cuencano Cuenca es también un emporio de poetas de narradores aquí mismo vamos nosotros a encontrar a Teresa Crespo Torral a Jorge Dávila Vásquez vamos a encontrar a muchos escritores cuencanos entre esos y uno de los grandes está precisamente Eugenio Moreno Heredia otra cuencano Teresa Crespo de Salvador la esposa de este gran hombre que se nos fue recién Jorge Salvador Lara ¿no? que fue varias veces ministro de relaciones exteriores ella tiene muchísimas obras tanto narrativas como líricas a mí personalmente me gusta más su lírica que su narrativa y si me preguntan ¿por qué? porque su narrativa tiene una especie de obsesión no solo argumental sino conclusiva al final siempre el protagonista es un niño que muere en Ana de los Ríos es una niña a la que se le llevan las aguas del río Tomebamba quienes me escuchan desde Cuenca saben que cuando ese río crece es realmente furioso y devastador ¿no es cierto? también en Mateo sin baña muere el niño allí en las faldas del Pichincha en Pepe Golondrina también bueno son finales un poco trágicos y yo personalmente considero que la literatura para niños como dice Ana María Machado tiene un compromiso con la esperanza y no puede dejar esos sabores amargos porque eso sí puede repercutir en el inconsciente de los niños más tarde como lo afirma el gran psicoanalista austríaco norteamericano Bruno Bettelheim en el psicoanálisis de los cuentos de hadas ¿no? pero Teresita Crespo tiene unos poemas estupendos tiene unas rondas tiene cosas muy lindas para decirles a los niños en el género lírico en fin ustedes serán los mejores jueces en ese sentido y aquí ven ustedes al ex canciller abogado narrador y poeta Alfonso Barrera Valverde en el campo de la literatura infantil su obra clásica es El País de Manuelito vale la pena decir unas palabras sobre esta obra porque es una obra que tiene una estructura que ya fue utilizada por otros escritores en el mundo El País de Manuelito es una invitación a viajar por el Ecuador Manuelito es un niño otavaleño que realiza un viaje por todas las provincias del Ecuador y nos va descubriendo las bellezas del entorno ecuatoriano y escucha cuentos es decir que esta es una novela con cuentos intercalados muy lindo el libro El País de Manuelito pero esta obra si es que hablamos intertextualmente tiene un hipotexto que se remonta a comienzos del siglo XX en que la escritora sueca Selma Lagerlof la primera mujer que recibió el premio Nobel de Literatura y que también escribió para los niños escribió un maravilloso libro que ustedes no pueden dejar de leer que se llama El viaje maravilloso de Nils Holgersson a través de Suecia allí el protagonista es un niño que se transforma en un buendecito y que sobre las alas de un ganso salvaje va recorriendo Suecia va describiéndonos el país y va contando los cuentos esto quiere decir que el modelo de Barrera Valverde lo tomó de Nils Holgersson ¿no es cierto? El País de Manuelito es el hipertexto del hipotexto llamado Nils Holgersson a través de Suecia y a su vez el País de Manuelito es el hipotexto de otra obra que escribió Leonor Bravo que se llama es un viaje de dos niños a través del Ecuador ya vamos a llegar a ella y ahí hablaremos de esta obra no la recuerdo en este momento pero Leonor también escribió una se llama Viaje por el País del Sol ya ya me funcionó la memoria Viaje por el País del Sol ¿no? que es exactamente la misma historia no exactamente pero tiene la misma estructura unos personajes viajan por el Ecuador y describen su país pero entonces vean ustedes como se relacionan intertextualmente en Chile también recuerden ustedes que Alicia Morel hizo lo mismo ¿no es cierto? siempre hay en cada país un escritor que se vale de un personaje que recorre el país para mostrarlo a los niños ahora tenemos aquí a Alicia Yanes Cosío ella generalmente escribió novelas para adultos una mujer que solo pudo empezar a escribir cuando murió su marido porque mientras vivió él no le permitía escribir y eso es lo menos que lo menos negativo que hacía más bien ella tenía que esconderse según confesión propia en el closet de la casa para poder escribir cuando murió empezó a escribir e incluso ganó con una obra llamada Bruna Sorolla y los tíos premio nacional de novela por allá por los años de 1970 y algo 74 me parece y un poco más tarde ya en la madurez entrando a la tercera edad empezó a escribir para los niños y a pesar de que también lo necrológico es una característica determinante en sus obras igual que en la de Teresita Crespo de Salvador tiene obras como esta El viaje de la abuela en que podemos recomendar a los niños una narrativa de primera clase aquí está uno de mis poetas preferidos para los niños así como en Cuba mi preferido es Antonio Orlando Rodríguez y en Colombia mi preferido es Jairo Aníbal Niño y yo diría que aquí en el Ecuador mi poeta preferido para los niños es este gran manavita de quien tuve también el orgullo de ser su amigo y de realizar algunos viajes con él viajamos a Galápagos cuando trabajé en el Ministerio de Educación lo invité a Quito fuimos entrañables amigos él murió ya el año pasado él ganó el premio merecidamente el premio Genespejo y tiene un poemario espectacular que se llama Los Trenes de la Infancia precisamente he logrado conseguir de ese poemario algunos poemitos de los cuales voy a leerles uno realmente me pica la lengua para leerles un poema de él a pesar de que el tiempo tenga el tiempo en contra el poemas llama Mi Perro dice Mi Perro era alegre como un trompo cuando baila en las mañanas tenía una sonrisa de orejas y una mirada de tarde desolada juntos bebimos las distancias y a veces alcanzamos los puertos de la luna Mi Perro fue mi mejor juguete un juguete que no estuvo en las vitrinas ni en los sueños inalcanzables de mi infancia cuantas mañanas corrimos descolgando la cuerda de la aurora y en los grandes ventanales del verano conocimos el idioma de la hierba Mi Perro era un poeta a su manera perseguía la ruta de los astros y en las altas noches del silencio aparaba estrellas en sus pupilas Mi Perro perseguía las cometas y jugaba con los niños de mi barrio Por mí se apagaron sus pupilas con el fuego lento del insomnio Mi Perro fue mi camarada y estuvo en las buenas y en las malas saltó cuando hubo fiesta en el pueblo y lloró en los días de tristeza Miren qué estilo tan sencillo y sin embargo tan impactante Pero un día mi perro se enfermó y no me dio los buenos días una pena de estrella solitaria le creció en el caudal de sus miradas fue cierto tenía la tristeza de las aves cuando pierden el norte de su ruta Un día mi perro se murió era domingo y como siempre los niños de mi barrio disparaban sus ansias al infinito Pasemos ahora sí al grupo más grande el de los autores contemporáneos y caractericemoslos Ellos tienen una producción abundante y sostenida ¿Qué quiero decir con esto? Caso Ena Iturralde ¿Cuántas obras ha escrito? Treinta Cuarenta María Fernanda Heredia ¿Cuántas obras ha escrito? Veinte ¿Cuántas obras ha escrito Leonor Bravo? Quizás treinta ¿Cuántas obras? Y así por el estilo Producción abundante y sostenida quiere decir que cada año ha ido sacando un nuevo libro a veces hay algunos que han sacado dos libros en un año tienen clara conciencia de sus destinatarios escriben o para los niños o para los jóvenes abordan una mayor diversidad de géneros cuento novela leyenda poesía humor teatro hay autores que tienen que han aborado todo esto por fin llegan a tener una demanda editorial es que antes el autor llegaba con su libro a suplicar a ponerse de rodillas que le editen y no había nadie que se lo editara y tenía que terminar editándolo el mismo en el caso de Gustavo Alfredo como coautor si tenemos tiempo si no hay quizás muchas preguntas podríamos también hablar y ver algo sobre los ilustradores ecuatorianos aquí tenemos a uno de los pocos buenos escritores de teatro para niños pero no tanto para niños cuanto para jóvenes el Pipo Martínez que se nos fue en el 2008 José Martínez Queirolo autor por ejemplo de esa bella obra para adolescentes que se llama Las Faltas Justificadas ganador también del premio Eugenio Espejo y quizás el maestro de maestros ensayista crítico narrador hasta muertos por eso ha escrito un solo poema en su vida Ana la araña pero bueno pero ha escrito muchas novelas cuentos historias de la literatura es crítico de arte crítico de cine es uno de los de los sabios que tenemos en el país y al que tampoco se le ha reconocido en toda su valía en algún momento yo postulé su nombre para el premio Eugenio Espejo pero no tuvo eco porque nadie es profeta en su tierra y porque solamente después de muerto a muchas personas se le empieza a reconocer sus méritos de él he puesto allí su novela Capelocito Azul pero que cualquiera de sus obras es digna de estudiarse de analizarse y de leerse especialmente para jóvenes les recomiendo Abdon Pubidia este libro que se llama Divertimentos Delicioso para para jóvenes una especialista en leyendas es Graciela Eldridge tiene leyendas del Ecuador leyendas de América leyendas del mundo claro que no solamente escribe sobre leyendas también tiene narraciones de gran calidad entiendo que además debe haber sido maestra de algunos de ustedes en esta misma maestría otro cuenteano Jorge Dávila Vázquez acaba de incorporarse a la Academia Ecuatoriana de la Lengua es uno de los más prolíficos autores y así como tiene una calidad humana extraordinaria también su calidad literaria es inmensa recomendable no solo este poemario sino muchas otras cosas de escrito para los jóvenes también un ex ministro de educación periodista recreador autor de La Pájara Pícara que es una recopilación de tradición oral Fausto Segovia Paus aquí está Edna Inturralde una de las autoras más prolíficas del Ecuador y yo creo que Edna debe haber escrito no menos de 40 o 50 libros para niños y para jóvenes y me quiero detener un momento aquí en ella porque debo reconocer en ella muchísimos méritos entre otros el de haber sido la primera por ejemplo en haber escrito sobre el pueblo negro sobre el pueblo indio el haber empezado a poner el dedo en la llaga en ciertos temas difíciles ha escrito sobre el SIDA ha escrito sobre la mendicidad hay muy pocos temas que ella no haya enfocado abordado y por eso sus libros están leyendo también ya en otros países con todo merecimiento aquí está Renan de la Torre un poeta y narrador de gran excelencia de él les recomiendo especialmente esta obra que ahí podemos ver piqui ocioso el cañarejo Eliezer Cárdenas el gran novelista autor de polvo y ceniza es también autor de obras para niños entre esas esta la ranita que le cantaba a la luna y una serie de cuentos de primera aquí está mi buena amiga y colega en la Academia Ecuatoriana de Literatura Infantil Ana Carlota González ella realmente es chilena de padres españoles y vive acá en el Ecuador muchísimos años ya y tiene obras tanto para los niños pequeñitos como para los más grandes esta invasión Saturniana es un gozo auténtico para chicos de aproximadamente unos 12 años pero para los pequeñitos tiene algunas de las mejores obras que he leído en los últimos años aquí tienen ustedes a un amigo suyo de quien no vamos a hablar e inmediatamente la cuencana Catalina Sojos que es una poeta de gran excelencia uno de sus libros recomendados se llama Brujillo y ya mencionamos a Leonor Bravo cuando hablamos de viaje por el país del sol aquí quiero recomendarles otra obra que podría ser también motivo de análisis que se llama el canto de fuego que está inscrita dentro del orden de la épica fantástica que es la épica fantástica aquellas novelas en que con un aliento realmente épico es decir de batalla los protagonistas atraviesan conocen crean mundos que solamente pueden ser aprendidos mediante la fantasía por ejemplo Tolkien por ejemplo C.S. Lewis con las crónicas de Narnia Tolkien con el señor de los anillos en fin entonces esta es una obra de Leonor Bravo que está inscrita dentro de esa tonalidad a ver aquí me estoy saltando alguien no sé por qué a ver Osvaldo Encalada me parece que es Cañarejo también y si no es Cañarejo es Azuayo no es Cuencano es un doctor en filología un hombre sumamente versado y de él recomendamos esta obra La Casita de Muez aquí vemos a la ex presidenta vicepresidenta ministra de educación subsecretaria de cultura Rosalía Arteaga Serrano que como ustedes saben debido al machismo ecuatoriano no nos gobernó cuando le correspondía una mujer sumamente valiosa y que además escribe muy lindo y de ella les recomiendo esta obra que está publicada por una editorial Norma me parece que se llama El secreto de la princesa en su colección Buenas Noches gran bibliotecaria y ahí en la biblioteca se convirtió en muy buena lectora y empezó a escribir libros muy impactantes como este que se llama Odio los libros que ha sido un verdadero boom en el país aquí tenemos a Mercedes Falconi de quien recomendamos este libro que se llama La Abuela Pajarita y otros cuentos Santiago Paez que se inscribió como alumno de esta maestría y que parece que tiró la toalla en algún momento del camino muy buen escritor este profundo en la galaxia que estamos recomendando aquí es una obra de ciencia ficción que se desarrolla en escenarios ecuatorianos hay fácilmente reconocible la ciudad de Quito el barrio del Tejar en una de esas covachas del Tejar ingresa y se traslada a otra galaxia obra que recomendamos para los jóvenes La Librera y ahora escritora también Mónica Barea autora de Margarita Peripecias y que animales y estás frita Margarita Edgar Alan García que con su libro Leyendas del Ecuador y otras obras como El vampiro Vladimir ha ganado muchísimos adeptos tanto entre los niños como entre los jóvenes también tiene un libro de historias siniestras que son cuentos espeluznantes para los jóvenes Verónica Falconi una de cuyas obras recomendadas es La Luna era un redondo queso Catalina Miranda de quien recomendamos La Estrella Roja perdonen que vaya un poco rápido y no me detenga porque parece que el tiempo se me ha terminado y voy a tomarme cinco minutos más Ana Catalina Burbano escribió Árbol de Piedra y Agua que es un libro mítico en el que se destacan las costumbres especialmente de nuestros pueblos aborígenes Lucrecia Maldonado gran escritora y muy premiada ganó el con este libro Bip Bip para jóvenes el premio internacional de literatura infantil Julio Secova y el año pasado fue finalista en el premio funda lectura premio iberoamericano funda lectura con otra obra que incluso la presenté tuve el honor de de presentarla que es también para jóvenes hay que leer a esta mujer que escribe muy bien Elsa María Crespo tiene libros también muy originales entre ellos este que es un libro para reírse mucho se llama el terrible problema del murciélago Juanita Juanita Neira quien conduce en la radio visión el programa sueños de papel publicado ya varios libros le recomendamos mi amiga secreta Viviana Cordero cineasta cuencana quien además de ser cineasta y promotora cultural ha escrito este libro mundos opuestos cuyas protagonistas son dos gemelas que nos van a presentar cualquier cantidad de enredos y travesuras un libro especialmente apto para chicos de aproximadamente 11 12 13 años escribe muy bien Viviana Cordero y aquí está la ganadora del premio funda lectura Cecilia Velasco con su novela Tony estoy dirigiendo actualmente una tesis sobre esta novela es una escritora a la que hay que ponerle atención estoy seguro de que muy pronto se va a convertir en gran protagonista de la literatura juvenil del Ecuador otro ecuatoriano que tiene nombre de gringo pero es ecuatoriano Leonardo Wild de quien les recomiendo para los jóvenes su novela Oro en la selva Harry Butts cuyo verdadero nombre es Galo Silva se especializa en novelas de corte policial es una especie de él es nuestro Conan Doyle ecuatoriano Conan Doyle es el que crea el personaje este Cheryl Holmes bueno Galo es un hombre polifacético y tiene ya escritos creo que unas 20 obras de este corte Solange Viteri es una joven escritora que especialmente enfoca temas para los más pequeñitos Ruina Artieda autora que ha ganado varios premios entre ellos les recomiendo este que se llama El Duende y La Lechuza aquí está una de las grandes escritoras de literatura infantil del país María Fernanda Heredia conocida no solo acá sino que ya en otros países como Brasil Chile Argentina Perú México ella ganó con amor se escribe con H también el premio iberoamericano de funda lectura y se caracteriza por un humor realmente notable recomiendo también que no se pierdan las las obras de esta escritora Cristina Paricio si quieren también divertirse mucho con la literatura les recomiendo esta obra de ella Un monstruo se comió mi nariz Mario Conde aquí conocí en la Universidad Católica y fue mi alumno de mis mejores estudiantes es autor de cuentos ecuatorianos de aparecidos Nancy Crespo aborda el tema de la migración en algunas de sus obras como esta Adiós Abuela o La Mamá y esta escritora que también es una de mis favoritas de ser el antiguo aunque es cubana lleva aquí en el país muchísimos años y su prosa se caracteriza por estar llena de poesía ella escribe poesía también vale la pena leer a esta mujer llena de sensibilidad muy bien entonces quiero hacer una reflexión previa cuando empezamos a hablar de los autores contemporáneos de literatura infantil y juvenil dijimos que una de las características de este periodo es que aparece un nuevo protagonista y este protagonista es el ilustrador al ilustrador antes no se lo tomaba en cuenta sencillamente el escritor publicaba un libro en blanco y negro sin ningún tipo de diseño especial diagramación especial sin ninguna ilustración y cuando había alguna ilustración se ponía una viñeta en blanco y negro una viñeta que no tenía color y aparecía así un libro muy pero muy pobre pero precisamente por influencia de los libros extranjeros que empezaron a llegarnos especialmente de España de Argentina de México en donde se veían unas ilustraciones espectaculares precisamente por eso digo se empezó a desarrollar a la par que la literatura escrita una literatura ilustrada si ustedes se dan cuenta la primera literatura de los niños está vinculada fuertemente al libro álbum ¿verdad? y en el libro álbum muchas veces el 60 el 80 y hasta el 90% del libro es ilustración y solamente el 10 o el 20 o el 40 es texto escrito es más hay algunos libros que solamente tienen ilustración y que no tienen texto alfabético gráfico conozco montones de ejemplos de estos libros que incluso nos sirven para desarrollar la inteligencia de los niños ¿no? estoy pensando por ejemplo en la brasileña Eva Fornari me parece que les hablé de ellos en el módulo anterior de clásicos latinoamericanos hay cualquier cantidad de muy buenos artistas gráficos de ilustradores que han hecho libros sin texto me parece que en el ecuador hay una tenemos a Eulalia Cornejo que tiene alguno de sus libros sin texto escrito y sin embargo ese es un libro de literatura para niños ¿por qué de literatura? me dirán ustedes ¿por qué? nosotros podemos leerlo y nosotros podemos leer así como leemos un poema o un cuento podemos leer también semiológicamente una ilustración un gráfico un color un rostro una ciudad un país ¿verdad? eso tienen que haberlo visto ustedes en el módulo de teoría de la lectura ¿verdad? las diferentes clases de lectura muy bien que sirva esto entonces como preámbulo para decirles que al momento cuando estamos ya posicionados en el año 2013 del siglo XXI el ilustrador es un coautor en la literatura infantil ecuatoriana entonces tenemos que estudiarlo tenemos que saber quiénes son dentro de nuestras letras para niños y jóvenes los mejores los más significativos ilustradores por eso he preparado esta secuencia que la vamos asimismo a mirar muy rápido aquí vemos una ilustración de Liliana Gutiérrez que se caracteriza por una línea muy fina y transparente pero de muchísima calidad y en este momento estamos observando nosotros a un joven súper talentoso Willow Aiyong vemos allí una ilustración que al comienzo nos causa un poquito de miedo de terror pero si lo contextualizamos ya con un texto arfabético gráfico vamos a ver que explica estupendamente lo que dice ese texto Willow Aiyong es además ilustrador de historietas tiene ha tenido muchos éxitos editoriales en mercados extranjeros exigentes como el norteamericano A continuación pueden ustedes observar una explosión de color en la en la ilustración de Vladimir Trejo un ilustrador carchense que siempre además de utilizar el color utiliza elementos de nuestra multiculturalidad en este caso vemos ahí a un indio sáchila ¿no es cierto? un indio colorado está demorando un poquito Mauricio Járbame es también de los más jóvenes y excelentes ilustradores que tiene el país noten ustedes allí que los protagonistas están en los dos extremos ¿no es cierto? nos roba la atención por ejemplo esos nos roba la atención esos ojos grandes de la niña que vea a ese personaje diminuto ¿no es cierto? aquí vemos por ejemplo la influencia la intertextualidad como un libro escrito personal tan suave recuerdan ustedes los viajes de Gulli ¿no es cierto? y vean ustedes además el colorido que tiene Mauricio Jacomen no solamente que pone un fondo que contrasta con el de la mesa sino que se da el lujo de exhibir ahí unos tarros de pintura que nos llegan a robarse nuestra atención son técnicas que nuestros ilustradores han venido importando de otros países especialmente a través de los libros álbum uno de los maestros para nuestros ilustradores ha sido precisamente el ganador del premio Hans Christian Andersen este inglés es que se ha convertido en el favorito de las bibliotecas de todos los niños ecuatorianos me refiero a Anthony Brown y ustedes deben conocerlo ¿verdad? el que tiene ese gorila como protagonista de muchísimas de sus aventuras aquí estamos viendo también a un nuevo la ilustración del otro joven artista Santiago González Santiago González se caracteriza a sí mismo por no solamente el color sino la textura él ha empezado a jugar con diferentes texturas ya no solamente utiliza los elementos tradicionales sino que está en una permanente búsqueda de nuevos elementos para crear una especie de tridimensionalidad en cada una de sus ilustraciones ahora pasamos a ver a Santiago Parreño que nos presenta un tono muy infantil tal vez mucho agarramiento de colores y es un hombre que está madurando en el permanente proceso de crecimiento aquí vemos los dibujos de Israel Pardo con toda seguridad si ustedes conocen la revista Ele que edita Zona Acuario van a haber leído con seguridad las aventuras de un superhéroe ecuatoriano que es creado precisamente por Israel Pardo Israel Pardo es quien da vida a la mayor parte de las aventuras de los personajes de la revista Ele una ilustradora que vive en los Estados Unidos pero que desde allí colabora con los editores ecuatorianos y que está muy influida por las actuales corrientes de la ilustración norteamericana es Carla Torres cuyo dibujo cuya ilustración podemos apreciar en este momento luego vemos una ilustración de Eduardo Cornejo caracterizado por una especie de tremendismo en sus dibujos notan ustedes ahí la expresión aterrorizada de ese niño y además los fuegos de claro oscuro que hay si ustedes comparan el tono de la pared con el color de la piedra hacia la izquierda van a ver que hay un muy buen balance técnico en las ilustraciones de este joven y él había hablado de Gloria Cornejo para mí una de las mejores ilustradoras que tiene el país para niños no tanto para jóvenes cuanto para niños para jóvenes yo diría un Roger y casa un Will but young pero para niños pequeñitos Gloria Cornejo quien se distingue por su ternura y por su depurada técnica luego vemos aquí una ilustración de un verdadero maestro que es Pablo Pincai este es un hombre que ha trabajado muchísimo su técnica no puede encontrar alguna ilustración que mostrara sus progresos recientes pero aquí pueden ver ustedes cualquier cantidad de detalles y de características Pablo Pincai se caracteriza especialmente porque es un maestro de la figura humana y de la figura animal pero además siempre está tratando de contarnos una historia al fondo ustedes ven un primer plano pero al fondo van a notar ustedes que hay una nueva historia que se cuenta allí y sin embargo no hay texto escrito esta ilustración corresponde a Tania Márquez que vive en Suiza y desde allí también colabora con varias editoriales también es de las mejores para los niños más pequeñitos y se caracteriza por ser miniaturista y por el detalle en cada uno de sus trabajos noten ustedes allí por ejemplo ese fondo todo el trabajo que hay solamente en el fondo y sin embargo tomen cualquier figura ahí hay una mezcla de no menos de siete colores pero si tenemos que hablar de un verdadero maestro este es el carchense Marco Chamorro nacido en San Gabriel y que acaba ya de ganar varios premios y menciones de honor en el exterior este segundo acto me parece que corresponde precisamente a un premio obtenido en México con el editorial fondo de cultura económica este libro es de excelencia y está a la venta en cualquier librería grande Mr. Books por ejemplo o Libri Mundi pueden ustedes adquirir es un libro álbum ¿no? Mauricio Maggioreni usa elementos realmente mágicos y más que decir las cosas de él las sugiere podríamos detenernos aquí y decir muchas cosas más sobre Maggioreni pero necesito cerrar ya esta sesión veamos a continuación el trabajo de dos hermanos que han logrado acoplarse y trabajar como se dice a cuatro manos miren por ejemplo esta ilustración que podría servir para para complementar por ejemplo las leyendas de Manuel J. Calle ¿verdad? o cualquier otro tipo de texto relacionado con la historia los hermanos Carolis trabajan especialmente para los jóvenes no tanto para los niños y para los jóvenes también pero yo diría que como para pre-adolescentes está este hombre tan versátil que se llama Roger Icaza que es además vocalista de un conjunto de rock y que ha ilustrado a los mejores escritores ecuatorianos los mejores se lo disputan porque realmente es un artista de primera y caracterizado por su conocimiento de los grandes reptiles está Pablo Lara que ha ilustrado un libro sobre dinosaurios que se llama precisamente tierra de dinosaurios y que ilustró uno de los últimos libros de Leonor Bravo precisamente ese de épica fantástica que les decía Ricardo Navillo se caracteriza por primeros planos y en cada uno de esos planos por tener presentes siempre elementos de la interculturalidad esta ilustración corresponde a una de las artistas a las que yo más le apuesto es Camila Fernández de Córdoba es la hija de la escritora Soledad Córdoba y esta ilustración corresponde a Diccionario Inocente del escritor Jorge Dávila Vázquez es toda una explosión de alegría de ternura y de color ¿verdad? hay otros ilustradores importantes como Nelson Jacome como Guido Chávez como Alberto Mondi como Marco Villarón y muchos otros por favor si me olvido de algunos no es ni por mala fe ni por querer olvidarme intencionalmente de ellos sino probablemente porque ya el tiempo nos ha sorprendido entonces vamos a terminar aquí yo quiero agradecerles muchísimo por su tiempo voy inmediatamente a pasar a trabajar con los maestrantes de Quito en la asesoría presencial y mientras tanto les deseo que ustedes en otros centros del país pues puedan comentar todo lo que acabamos de ver muchas gracias y hasta una próxima oportunidad